... En la Plaza Mayor, frente a la Casa Consistorial, se encuentra el emblema de la localidad. La Picota, o rollo de justicia, a pesar de tener cinco siglos de historia y ser bien de interés cultural, es uno de los monumentos más desconocidos de la comarca del Bierzo. La historia de Toreno está marcada por la llegada del carbón y del ferrocarril ponfeblino. Dejó de ser una villa agrícola y ganadera para convertirse en una villa industrial. En 1985, Toreno nombró hijo predilecto de la localidad al historiador y poeta Francisco González. Dos años antes había publicado el libro más emblemático, El habla de Toreno. Aquí se está desarrollando un proyecto de compostaje comunitario. Un centenar de hogares aportan sus residuos orgánicos para elaborar abono. Al frente del proyecto, un joven italiano afincado en Toreno. Un paseo por el Bierzo visita hoy otro de los municipios de la cuenca minera Toreno. El siglo XX trajo la revolución industrial a una localidad donde el carbón y con él la llegada del ponfeblino se convirtió en el principal sector económico. Comenzamos hablando del pasado y de la historia de la localidad y para ello tenemos que situarnos en la picota. Es la única que se conserva en la comarca y ha pervivido desde el siglo XV. Nos cuenta su finalidad el escritor Paco Vuelta, discípulo de Francisco González, poeta e hijo predilecto de Toreno. Francisco Vuelta, bienvenido. Buenos días. Bienvenido a los otros amigos, a Toreno. Buenos días. Estamos, nos hemos llegado en el punto más emblemático de Toreno, ¿no? Este rollo o picota. Bueno, son las dos cosas a la vez. Primeramente partimos de que era un rollo jurisdiccional que estaba ubicado justamente en la entrada del pueblo, señal de jurisdicción. Posteriormente, en el siglo XV, se puso aquí la plaza mayor de Toreno, que era la plaza de arriba, y aquí volvió a ser picota. Que tenemos el dato precisamente de la picota del año 1500 cuando se vende Toreno. Se vende Toreno a un tal personaje de la corte, Pedro Vázquez Vuelta, en tres millones de maravedías, la vendió. Entonces, pues nada, se pasó de lo que era de la iglesia, pasó a pasar a manos particulares porque se vendía para coger dinero para luchar contra los infieles. Y claro, ahí vino el tema y tal. Y aquí, pues la picota la tenemos como tal, y es el símbolo y el emblema de la villa de Toreno. Y es una de las poquísimas picotas que quedan en el verso. Bueno, pues precisamente una buena pregunta porque en el reinado de Enrique VII, precisamente eliminó todas las picotas que había. Esta se libró de casualidad, yo creo, porque a lo mejor no tenía constancia de que era un rollo, claro. De hecho, es la única que hay en el verso, ¿no? Casi de las pocas que vivieron. Bueno, aquí en el versículo tuvimos muchas. Teníamos, por ejemplo, en Ponferrada había una, Vega de Espinareda, en Pradilla, en Valle de la Loba, la teníamos también en San Pedro Mayo, la teníamos en Pardamata, también había otra. Pero no quedó ni una ni por aquí. Pero hoy quien quiera ver un rollo picota tiene que venir a Toreno. Hemos de decir que hay una diferencia, ¿no?, entre el rollo y la picota. En una se prestaba jurisdicción civil y en la otra era una jurisdicción más criminal, digamos, ¿no? Bueno, criminal, no era criminal, sino que nada someter a la vergonza pública, todos aquí os cometían alguna infracción o tal. Esta picota, lo más importante que tuvo en su historia es que se hacían los consejos públicos aquí a sus pies. Yo recuerdo cuando era también colegial, precisamente en esas escuelas que tenemos ahí, donde jugábamos, en el rollo de Toreno. O sea que tenemos que reivindicarlo, es algo más que algo que aparece en una señal y la gente no sabe muy bien a qué se refiere, el rollo de justicia de Toreno, esto es el rollo de justicia. Yo nunca supe que era rollo de justicia. Alguien le puso ese apodo, no lo sé, para mí es rollo y picota. Pero usted además fue amigo personal y discípulo del gran poeta de Toreno, que es Francisco González, y que escribió muchos libros, pero tiene uno que en Toreno se quiere especialmente, que es el Habla de Toreno. Bueno, yo he trabajado, bueno, en el principio yo conocí a Francisco González con, creo que eran 14 o 15 años, y yo era un personaje que siempre lo tuve un gran aprecio y miraba lo que hacía, y siempre andaba detrás de Paco González. Y el caso importante es que el maestro se fijó en el alumno, y eso ocurrió en el año 64, cuando hicimos las grabaciones de ese libro que tú comentabas, del Habla de Toreno, que por cierto, las conservo todavía. Francisco, aparte de la osa de poeta, como tú dices, es el historiador de Toreno. Como dijo un alcalde aquí, anterior al que tenemos actualmente, dijo que era el sabio que teníamos en Toreno, y efectivamente, Francisco González nos ha dado vida, historia, y nos ha dado muchas enseñanzas a todos los que queríamos aprender algo de Toreno. ¿Y cómo es el Habla de aquí? Es muy rica, ¿no? Porque hay leonés, hay bable, hay... Bueno, quizás el Habla de Toreno tenga influencias del gallego. Estamos influenciados por la parte de los ancares, por un lado, y la parte de la torre por otro. Y siempre tenemos ya la costumbre, por ejemplo, aquí, el forno, la fogaza, la fog, o sea, cambiamos la H por la S. Y ahí viene, tenemos el vocabulario completo de Habla de Toreno también de Francisco González. Muy bien, y Francisco González, hemos de decir que falleció, no hace muchos años. Falleció hace poco tiempo en Zaragoza, y nada, se le nombró hijo predilecto de Toreno, se le concedió a picota de plata, tiene una calle, tiene en la Casa de la Cultura un pequeño recuerdo con un árbol que fue cosa de su niñez y un recuerdo que quiso, y ahí se le puso. Y nada, aprendemos y seguimos aprendiendo de él, porque ha publicado un montón de libros, y bueno, aparte de eso, hay una cosa que reseñar, que a partir de la muerte de Paco todavía se siguieron publicando libros, gracias a dos discípulos que tenía este señor, Francisco González González. Y hemos de decir que quien quiera conocer Toreno tiene que leer a Paco González. Por supuesto, y además tiene libros para leer lo que quiere y aprender lo que le dé la gana. Toreno está ligado al poeta Francisco González, a quien nombró hijo predilecto y entregó el premio Picota de Plata. La localidad reconoce su trabajo y trayectoria en la Casa de la Cultura, donde se puede conocer mejor la vida del escritor que dejó obras como El habla de Toreno, Toreno mi sangre o Beato Botillo. Una calle recuerda también a su vecino más ilustre. Reflejo del pasado es también la casa sonariega que visitamos a continuación. Se construyó en 1948 y perteneció al que fuera secretario del Ayuntamiento. Sus herederos actuales están a punto de concluir su restauración. Toreno mira al futuro dejando atrás el carbón. No va a ser fácil reconvertir una localidad que lleva un siglo vinculada a la industria extractiva de mineral. Laureano González es su alcalde. Nos da la bienvenida al municipio de Toreno, su alcalde. Laureano González, bienvenido. Gracias. Estamos en un municipio evidentemente minero, por eso hemos buscado esta imagen de fondo, ese vagón. Toreno no se entiende sin la revolución industrial que trajo para el propio municipio el carbón, la minería y el mítico ponfeblino. Pues no, no se entiende, pero vamos a tener que empezar a acostumbrarnos porque no nos queda más remedio. Pero bueno, parece ser que tenemos ahí todavía un último aliento, que es el último plan del carbón que el gobierno de Pedro Sánchez nos ha dejado ahí colgado hasta el 2027. Esperemos que nos deje continuar a duras penas y que esto se revitalice de otra manera. Y mientras hay que pensar en cómo reinventarse. Y mientras hay que pensar en cómo reinventarse. Tenemos bastante suerte porque nosotros al fin y al cabo estamos cerca de Ponferrada. Tenemos una autovía que muchas poblaciones mineras no tienen y eso es una ventaja competitiva con respecto a otros municipios. ¿Turismo, industria, servicio? ¿Cuáles van a ser los principales ejes? Pues aquí el tema de turismo sería muy importante. Tenemos una zona que sin explotar, las antiguas instalaciones mineras, que se podría revitalizar y por supuesto el turismo estrella de Toreno sería el ponfeblino. El ponfeblino se encontrará muchas dificultades, no sé por qué, pero no queremos que se haga de un tirón 40 kilómetros. Es muy fácil, de Cubillos a Toreno hay 8 kilómetros. Casi casi la máquina del tren dirán pujones. Es facilísimo. Sería un tema muy importante porque además abriremos el eje Cubillos-Toreno-Favero. Favero es muy importante porque tiene ya, está revitalizando antiguas instalaciones mineras, tiene un museo minero y es muy importante que esta zona con el ponfeblino se buscara la salida por ahí. Porque claro, Favero la única manera que tiene es un autobús y aquí por lo menos la gente sería muy importante. Además es una conexión, se puede venir desde Cubillos con el ponfeblino, se llega a Toreno, se va a Favero. Se llega a Toreno, se va a Favero o incluso un poquito más arriba, Santa Cruz del Sil, que también hay, o a Páramo, que también hay posibilidades de acercarse a Favero por esa zona y desde aquí caería realmente cerca. La gente que no conozca el ponfeblino, de lo que hablamos, esos espectadores que no sepan lo que es, es el medio de transporte del carbón que tenía la MSP, que fue la industria minera más importante que hubo en Colombia. Del carbón y de viajeros. Hay que tener en cuenta que en este año, hace 100 años que se inauguró el ponfeblino, el tren de viajeros dejó de funcionar en el año 1986, relativamente hace cuatro días. Toda la población de Toreno prácticamente bajaba todo el Valle del Sil en el tren. Los autobuses no llegaron a ver hasta los años 60 y tanto, 70. Y entonces durante 70 años el único medio de transporte era el ponfeblino. Y conectaba todo el Valle como ferrada, que era muy importante. ¿Sería maravilloso volver a verlo? Porque además nos conectaría con esa época del vierzo, del estrendo. Es que, claro, tú no te imaginas, por ejemplo, el correo viniendo en un tren de vapor, como yo lo vi. Había un vagón correo exclusivamente. Y no te imaginas tampoco ver todas las mercancías que se movían en todo el valle, venían en ese ponfeblino. Y todo lo que se movía, lo movía el ponfeblino. Era un motor económico importantísimo. Toreno ha sido pionero en la puesta en marcha de una planta de compostaje comunitaria. Un centenar de vecinos recogen cada día sus residuos orgánicos y los trasladan a una planta que gestiona Francesco Storino, ingeniero agrónomo italiano que se trasladó a Toreno por amor. Buenas noches tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este programa. Eres el cabeza visible de un proyecto pionero, desde luego en la comarca del vierzo, que es ese proyecto de compostaje comunitario en el que quieres implicar a, bueno, a cuanto más gente, mejor de Toreno, ¿no? Sí. Bueno, el tema es un poco hacer prevenciones de los residuos que se generan. No es tanto para producir abono o para otra cosa, sino para reducir la cantidad de residuos orgánicos que acaban en los contenedores. Entonces, la gente en sus casas lo que hace es recopilar los residuos orgánicos. Sí, separar, que eso va a ser obligatorio en unos años, y entonces ya se familiariza un poco con este sistema, ¿no? Y lo que le pedimos es que lo eche o en un contenedor específico, o si no, en unas composteras que ya están ubicadas en cinco o seis, bueno, seis zonas del municipio. ¿Y la gente responde o no responde? Y la gente responde muy bien, sí. Hemos recogido ya en tres meses casi siete toneladas de residuos orgánicos, porque luego, bueno, no hay solo residuos de los vecinos, sino también restos de poda del ayuntamiento, las hojas, el césped, mantenimiento de zonas verdes del ayuntamiento. Y para hacernos una idea, con esos siete toneladas de residuos orgánicos, ¿cuántas toneladas de compost se queda? Un tercio, más o menos un tercio. Dos toneladas de abono. Sí, o incluso algo menos, porque sale un tercio, luego hay que cribarlo, y claro, hay una parte que no se aprovecha. Pero como bien has dicho, el objetivo principal no es generar abono, sino que es mejorar la gestión del residuo, ¿no? Sí, y también un poco implicar a la gente, concienciarla al problema de la separación, de reciclaje y todo esto. Bueno, y estamos en lo que es tu lugar de trabajo, y aquí están las composteras, que es donde depositas esos residuos orgánicos. Realmente, antes había como cinco zonas, seis, contando también la de Matarosa, que había composteras en la calle. Y los vecinos iban ahí, echaban ahí el residuo, y luego directamente el proceso de compostaje se realizaba ahí en la calle. Pero las composteras se llenaron y el proceso de aportación, de alimentación de la compostera ya terminó. Y lo que he hecho es trasladar todo el material aquí, y aquí se produce la fase de maduración del compost. Porque en realidad, el proceso, desde que se gestiona el residuo, por decirlo de alguna forma, al principio, hasta que se tiene el compost terminado, ¿cuánto dura en el tiempo? Tarda unos meses. Aquí lo dejamos nueve meses. Se podría hacer con cuatro, pero bueno, ya menos de cuatro es complicada la cosa, ¿no? Igual no es muy agradable, pero podemos avanzar un poquito. Sí, claro. Ahora este, por ejemplo, este está en fase de maduración. O sea, este no es activo, está casi, no se perciben los restos orgánicos. Y hay degradación también de la madera, porque añadimos restos de madera triturada. Aquí hay un champiñón, por ejemplo. O sea, que esto hay que conservar la humedad, voltearlo, pero bueno, más o menos está en reposo, de alguna manera, ¿no? Y esto forma parte un poco de la filosofía de basura cero, ¿no? De intentar generar o hacer residuos, ¿no? Que todo sea circular, la economía circular. Claro, porque esto luego se produce un abono, que el abono vuelve, bueno, aquí ahora lo repartimos entre los vecinos o lo usa el ayuntamiento para sus jardines, sus cosas, ¿no? Pero realmente es un poco cerrar el ciclo de materia orgánica. Francesco, enhorabuena por tu iniciativa ya. La última pregunta para terminar, ¿qué hace un italiano en Toreno? Ya, bueno, es que... La more, ¿no? Per la more. Sí, bueno, porque mi mujer es de aquí, tengo familia aquí y, bueno, después de muchos años he vuelto a Albierzo. Bueno, pues bienvenido. Vale, bueno, gracias. Muchas gracias. Nos trasladamos ahora hasta Matarrosa para conocer a la Asociación de Amigos de la Cerámica. Su presidente buscaba una actividad en la que ocupar su tiempo tras jubilarse en la mina. José Manuel Rodríguez fundó entonces un colectivo que rápido creció en socios y en actividades. Nos venimos ahora hasta Matarrosa para conocer la Escuela Municipal de Cerámica, el trabajo que está detrás de ese equipo de personas que lidera José Manuel Rodríguez. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Es un minero reconvertido en ceramista. Más o menos. Recuerdo que hace, bueno, allá por el 98 cuando estuvimos esta idea, ya le dio un título del carbón al barro. ¿Y cómo es pasar del carbón al barro? Bueno, pues es simplemente que te guste. Yo la verdad es que siempre me gustó toda la artesanía y la cerámica, pues me encantaba. Pero como no tenía posibilidades, pues iba haciendo mis cositas, después no valen para nada, porque si no tienes oro, no tienes los medios, no haces nada. Y fue como se surgió la idea. Y ahora, esta es tu oficina de trabajo, ¿no? Los tornos de la... Más o menos, sí. Tenemos el taller ahí abajo en Matarrosa. Y ahora tenemos aquí en el camino de Calello. Ahora mismo somos, me viene gente de Fabero, 10, 12, somos 3 o 14. Pero bueno, es una cosa intremitente, van viniendo. Hay gente que viene cuando puede, se tiene que ir otra vez, viene cuando, en fin, un poco de... José Manuel, pero lo de pasar del carbón al barro no fue premeditado, no fue espontáneo. Tú, cuando decidiste dar el salto, te formaste, viajaste, saliste a aprender y volviste con los conocimientos que vemos en estas instalaciones que son importantes y considerables. Claro, yo tenía conocimientos, había hecho un curso, que lo conoceréis, con Felipe Hoyos, que es un ceramista. Y fui un año y algo a la escuela con Gerardo Caipo, el ceramista de Ponferral. Pero como yo me gustaban otras cosas, como era la sigilata, como era el racú, pues esto aquí casi nos hacía. Entonces me tuve que ir afuera. Estuve en Yeres, en un pueblo de Girona, con Ramón Ford, que es uno de los mejores ceramistas que hay casi en Europa. Estuve en Manises y estuve en... 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 en Truel, con un amigo también que se dedica mucho, hace mucho de racún. Y fue como me fui promocionando y poco a poco, pues, te sale. O sea que en realidad estás actuando de pionero. Más o menos. Con materiales, con formas y con incluso diseños, que por cierto son muy bonitos. Sí, claro. ¿Sabes qué pasa? Que aquí nunca hubo tradición. De hecho, yo no soy de aquí. Yo vine para aquí con tres años, soy extremeño. Mis padres me trajeron, pues, por lo que conocemos, no por las minas. Bueno, estábamos completamente adaptados aquí, pero yo vine con tres añitos. E incluso en mi pueblo, en Valencia de Alcántara, yo creo que tampoco hay mucha tradición a los alrededores, sí, pero en Valencia creo que no. Pero yo creo que se fue una cosa que sí me llamó la atención. Tenéis una asociación, ¿no? Sí, somos una asociación sin ánimos de lucro. Nosotros lo que hicimos fue fundar una asociación para no tener problemas con nada, ¿no? Que nadie piense que nosotros estamos aquí para vender y que no pagamos impuestos ni nada. Somos una asociación y lo que hacemos es, vamos a tres o cuatro ferias y el dinero que sacamos lo invertimos en el material. O sea que los retroalimentáis. Nosotros trabajamos para el ayuntamiento, ahí está Clemen, como vos puedes decir, nos encargan picotas, nos encargan si alguien viene, algún famoso agla, hacemos un... Pues es un poquitín lo que hacemos. Bueno, pues yo, Paco, te dejo conociendo el trabajo que está en la asociación en Matarrosa y yo me voy a ir a Toreno para conocer a otro pionero también de la educación, que es natural y vecino, durante muchos años de Toreno, como es Manu Velasco. José Manuel, un placer, te dejo con Paco. Gracias. Que no se te caiga la castaña. No, no, no. Hasta luego. Chao. Chao. Enseñar con el corazón para aprender con emoción es el lema de Manu Velasco. Bueno, regresamos al Colegio Valladares Rodríguez, donde se formó este toreniense, que es una referencia en el campo educativo. ¿Qué tal, Manu? Bienvenido. Hola, muy bien. Gracias. Te he quitado aquí porque este fue tu colegio, ¿no? Sí, aquí estudié toda la educación primaria. Pues aquí se formó la persona que eres ahora, que eres un referente en el ámbito educativo, por algo tan sencillo como por reivindicar esa enseñanza que se impartía precisamente en centros como este de Toreno, que estaba basada en el cariño, en la cercanía, en la proximidad. Esa es la educación buena, ¿no? La que deja valores. Sí, para mí sí. Yo realmente siempre que hablo de educación o estoy con mis alumnos en clase pienso mucho en la etapa que vivía aquí en el colegio, en los docentes que tuve la suerte de tener en ese colegio. Muchos vivían en el propio pueblo, Doña Emma, Amparo, y me enseñaron algo muy sencillo, que para educar hay que mirar a los ojos y conocer al alumno que tienes delante. Y eso lo llevo conmigo a todos lados. Y eso se ha olvidado porque de repente estas palabras o esa filosofía de educación se convierte en un boom, se te reconoce, no tienes vida prácticamente, estás todo el rato implicado en un montón de charlas, de conferencias, difundiendo ese mensaje. ¿Eso se ha olvidado o qué ha pasado? Yo creo que no. Si conoces el día a día de los docentes, realmente hay muchos compañeros y compañeras que están haciendo maravillas en las aulas. Lo que ocurre es que la presión que tenemos, las cosas burocráticas que tenemos que hacer, el tiempo acelerado, que cada vez es mayor, pues no permiten que a lo mejor tengamos esa pausa para mirar a los ojos, para hacer las cosas de otra manera. Pero yo creo que es necesario que tengamos los docentes más ayudas, más ayudas de la clase política. Yo creo que la educación es algo tan importante que no puede estar solo en manos de políticos, y que necesitamos que nos den los recursos necesarios para educar hoy en día. Vas a cualquier centro educativo y falta de todo. Ya no digo que falten ordenadores, pero falta incluso papel higiénico en algunos baños, faltan rampas de acceso, faltan areneros, faltan vallas, faltan árboles. Entonces necesitamos más apoyo y eso es fundamental. Entonces deberían escuchar siempre que se haga una ley educativa a docentes, alumnos y familias, que son los mayores precursores de la educación y no los escuchan. Estamos en el Colegio Público Valladares Rodríguez de Toleno. ¿Y cómo eran las aulas cuando tú estabas? Porque ahora vemos muy poquitas mesas, porque hay muy pocos alumnos, porque estamos en cuenta minera, por una crisis económica, la crisis de la minería, que a veces hay menos población, se tienen menos hijos en general, pero en aquella época, cuando tú te sentabas aquí, esto estaba petado, ¿no? Sí, estaba, yo creo que triplicado, pero es normal. Estamos ahora en unas generaciones, y más aquí en el Bierzo, con la crisis, en las que hay menos alumnos, pero éramos por lo menos treinta y pico por aula y se notaba mucho. Por eso yo aún valoro más a los docentes que tuve, porque ahora que estás dentro de las aulas y ya con veinte, veintipico, lo ves que es muy complicado con treinta y cinco, treinta y ocho. Yo realmente no sé cómo lo hacían para que cada alumno se sintiera atendido, porque yo siempre me he sentido muy atendido aquí, mis compañeros, entonces se involucraban mucho, como se puede ver en ese colegio, porque es una maravilla volver al colegio y ver cómo está, cómo está de cuidado, de ambientado, entonces me gusta verlo tan vivo. Sí, porque ahora tú además te dedicas, supongo que a conocer muchos colegios, muchos centros, y es verdad eso que dicen que lo que no aprende Juanito, que no lo aprende Juan, que cuando tú vas por ahí, lo que te llevas en la mochila estaba aquí, está en este centro. Sí, sí, tal cual. Yo además cuando voy a otros centros educativos me llevo mucho, yo realmente a lo mejor estoy dando formación, doy charlas, conferencias, pero no es nada en comparación con lo que yo me llevo. Cuando visito otros colegios, veo a docentes trabajar, estoy haciendo un máster de verdad, estoy aprendiendo más que mis años universitarios, y es una maravilla ver que hay tanta gente comprometida en educación y haciendo maravillas, haciendo grandes cestos sin tener los miembros necesarios. Y cuando sonaba el timbre del recreo, te ibas a casa, comías, ¿luego qué hacías? Porque tú eres muy joven, eres digital también, pero de aquí ya todavía no estabais enganchados, ¿no? Las maquinitas, y salías a jugar afuera. No, no, salir a jugar, al Castro, a los parques, entrenar a fútbol, ir a correr, hacer deporte, jugar a las canicas, a la peonza, a las tabas, teníamos una vida muy repleta aquí en el pueblo. Yo es algo que realmente creo muy necesario, creo que hay un déficit de naturaleza en los niños, sobre todo en las ciudades, y un pueblo es lo que te da, que estás en contacto con la naturaleza y tenemos que tener ahora cuidado con el tema de los móviles. Los móviles están generando que los cerebros se desarrollen de otras maneras, ni mejores ni peores, pero que pueden ser alarmantes. Y tenemos que cuidar el ejemplo, porque los adultos utilizamos el móvil como apagan niños muchas veces y luego llegan a secundaria apagados, realmente apagados y con falta de motivación. Bueno, Manu, y en esa vorágine en la que es tu vida, en la que se ha convertido tu vida, ¿te da tiempo a volver a Toreno, a visitar tu pueblo? Sí, yo mínimo dos veces al mes vengo. Vengo aquí, tengo aquí a mis padres, mi hermano tiene una empresa en Fonferrada y me gusta venir y estar aquí mucho, además con las niñas, para que vean a los abuelos y demás. Tengo aquí las raíces y cada vez que vengo estoy en casa, cojo energía, cojo fuerzas para viajar. Bueno, pues vamos a conocer al director del centro, que además es una persona de fuera que lleva aquí ya muchísimos años, está asentado plenamente en Toreno y vamos a darnos una vuelta por tus raíces educativas. Vale, encantado, gracias a ti. Manu Velasco regresa a su pueblo siempre que puede. Una propuesta que hacemos extensiva a todos los que deseen disfrutar del buen paisaje y la vida tranquila. Gracias por ver el video.